Esta noche, lo nuevo de Enrique, quizás. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti. Yo por mi parte no me puedo quejar. Trabajando como siempre igual. Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad. En el fondo tú y yo somos casi igual. Y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás la vida nos aleje de la realidad. Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar. Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más. Hola viejo, dime cómo estás. Hay tantas cosas que te quiero explicar. ¿Por qué uno nunca sabe si mañana esté aquí? A veces hemos ido marcha atrás. Y la razón siempre querías llevar. Pero estoy cansado. No quiero discutir. En el fondo tú y yo somos casi igual. En el fondo tú y yo somos casi igual. Y me vuelvo loco solo con pensar. Quizás la vida nos separe cada día más. Quizás, quizás la vida no sale de eterna realidad Quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás, que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás, la vida nos separe cada día o más Quizás, la vida nos aleje de la realidad Quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás, que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses que me he olvidado a ti Quizás, tú buscas un desierto y yo busco un mar